El pasado viernes, la Secretaria Regional de Obras Públicas llegó hasta la Comuna de Natales para visitar el antiguo Hospital de la Ciudad, que será una nueva oficina de servicios públicos. Hoy día hemos realizado un recorrido por el ex-Hospital de Puerto Natales junto a algunas autoridades locales, comunales, para poder ver en terreno el estado de conservación del edificio junto al equipo técnico y mostrar algunos aspectos esenciales de las líneas generales del proyecto. Escuchamos a la comunidad, escuchamos su sentir, a la agrupación de adultos mayores, a las dirigentes vecinales que están súper empoderadas. Nosotros felicitamos también a la gente que participó porque tienen un gran liderazgo y con ellas queremos trabajar hoy en día para poder sacar adelante sus sueños. Tanto autoridades municipales como ciudadanos manifestaron su deseo de tener pronto un establecimiento de larga estadía para adultos mayores y un centro de salud mental. No sé en qué momento realmente se desvió este proyecto. Nosotros como ciudadanos, como concejal, teníamos otras necesidades en nuestra comunidad y bueno, la verdad que esperemos que se pueda cumplir con un ELEAN. La Ceremi de Obras Públicas se llevó a la misión, ya hoy en la mañana ya hubo una mesa de trabajo a nivel central para poder buscar una solución a esto y entregar una respuesta a la comunidad de natales. El pasado jueves se realizó un diálogo ciudadano en donde organizaciones mostraron la necesidad de tener estos servicios para los natalinos.